En siete años se reunió evidencia contra el Bunga en los anales policíacos de los asesinos seriales de Yucatán destaca, por el número de homicidios que le imputaron, Alfred Aguilar Cano, alias el Bunga. De acuerdo con datos de las autoridades judiciales, el delincuente ultimó a cinco personas a partir de principios de la década de los 90, y actuaba bajo un mismo patrón para privar de la vida a sus víctimas, con preferencias sexuales diferentes. Detenido en el año 2000, después de que intentó matar a una sexta persona, el Bunga es uno de los asesinos seriales yucatecos de una lista de seis en la historia local que todavía permanece preso en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Cerezo, con una condena de 24 años de cárcel. Aguilar Cano es considerado el principal asesino serial en la entidad por la cantidad de víctimas, a las que ejecutó con una pauta similar, las drogaba, las maniataba y al final las golpeaba, con excepción de dos a los que acuchillo y valeó hasta matarlas, para robarles sus pertenencias. Las autoridades policíacas le atribuyen los asesinatos de Jorge Carlos Pizarro Barrera, en 1993, Hernán May Magaña, 1995, Rigoberto Chaviano León, 1996, Nicolás Manuel O. El Canto y al actuario judicial Arcadio Francisco Balamno, estos dos últimos cometidos en 1997. Además, de acuerdo con las investigaciones, intentó asesinar en 1999 a César Manuel Antuña Sánchez, y el 30 de marzo de 2000 a un abogado, a quien dio por muerto. En un par de sus crímenes fue auxiliado por Ángel Martín Montero Solís, alias Chistes, y el tabasqueño Guillermo de la Cruz Silva, pie grande. El primero también recibió una pena de 24 años en prisión, aunque los representantes del poder judicial lo condenaron por el homicidio del modisto cubano Chaviano León. Se hallaron evidencias, por el modus operandi, de que el bunga también ultimó a otras cuatro personas más. Si se cumple el veredicto que se le dictó, Aguilar Cano quedaría libre en 2024, cuando cumpliría 60 años. Antes, Aguilar Cano estuvo preso por lo menos en cuatro ocasiones durante ese tiempo, aunque nunca se le relacionó con esos crímenes que los agentes encargados de la entonces comandancia de homicidios hallaron indicios de su participación en los asesinatos. Pájaro de cuenta a pesar de los crímenes que cometió antes de que se le hallara culpable de dar muerte al diseñador extranjero, cuando fue detenido en el año 2000, según los archivos de diario de Yucatán, el bunga tenía ya un amplio expediente delictivo por robo. En julio de 1998 Alfred Aguilar fue acusado, junto con un cómplice, de apoderarse de varias piezas de automóvil propiedad de César Manuel Antuña Sánchez. Cuatro rines de magnesio, cuatro llantas anchas, un motor de arranque, un dínamo, un acumulador, una tolva y una bomba eléctrica, entre otros accesorios, con valor de 15 mil pesos, que después vendió en un lavadero de autos en el poniente de la ciudad, sin enterar de la mala procedencia de esos objetos al dueño. Con la reconstrucción de datos hemerográficos, Aguilar Cano aprovechó que Antuña Sánchez descuidaba un refresco que tomaba en la sala de espera de la terminal de autobusado, y virtió en la bebida una sustancia para que se durmiera. Cuando observó que el denunciante comenzó a resentir los efectos de la droga le ofreció ayuda. En principio el Bunga llevó a Antuña a su automóvil, un Nissan Plaka Sioux 6461, y después ofreció trasladarlo a su casa de la calle 60 con 93, pero en el trayecto el afectado se quedó totalmente dormido. Al día siguiente, cuando Antuña Sánchez recobró la conciencia, se percató de que su automóvil no estaba en el estacionamiento de su casa y habían desaparecido un equipo de sonido, una televisión de 27 pulgadas, dos videocaseteras, 400 discos compactos, una grabadora, un lote de alhajas, hamacas, tenis y varios pares de zapatos. En la investigación por los cinco crímenes, los agentes policíacos también constataron que el 30 de marzo de 2000 el Bunga fue detenido por robar, de la misma forma, a un abogado, a quien también drogó, amordazó y dio por muerto, pero no fue así y el afectado lo denunció. Ese hecho fue el hilo conductor que llevó a los agentes a dar con evidencias de los crímenes de Aguilar Cano, Carlos F. Cámara Gutiérrez.